Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Darksiders 3 Vamos a continuar la partida, bienvenidos otro día más, muchísimas gracias por estar ahí Y vamos a jugar aquí con nuestra... Ginete... Furia... Que ya, ya quedan menos pecados capitales por los que matar Estamos en esta zona de... Nunca me acordamos... Uy, esos lagazos ricos que me meten aquí siempre Vale, eeeh... ¿Cómo se llamaba esta zona? Nunca me acuerdo No sé qué óseas, ¿no? No me acuerdo, no sé qué ósea Vale, aquí vimos a una especie de reptil... Serpiente, no sé, raro, algo raro Que estaba ahí y luego se fue y se metió en el agua O sea, es que esta agua es un poco... Oye, ahí hay unos palillos Palillos, unos palos No creo que tengamos que ir de palo en palo para saltar, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? No me arriesgo yo a eso Pero bueno Llegaríamos al otro lado de la carretera, pero... No creo, ¿no? No creo, ¿no? Vale Me quedé aquí Aquí, justamente aquí No he ido a ningún sitio Ah, vale, ya sé Sí Vale A ver, ¿es aquí? No, es la parte esta de aquí Vale, correcto Bien Ya sé el camino Es verdad Es que lo grabo esta mañana El capítulo de ayer, ¿vale? Y aquí veis Esto Le dije yo Está muy alto No, era este Vi a aquel Este no lo vi Y este Hay que meterle con el jueguito Aquí te va Ya podemos pasar Bien Nada, ayer estuvimos explorando zona Abriendo zona Y nada más Vimos a la serpiente esa O lo que sea Vale, y ahora estamos en la parte de arriba Guay del Paraguay Todavía seguimos sin saber Cómo llevarnos a nuestro amiguete Este que hay que pegarle con el látigo Para llegar a una Cierta A la zona donde estaba la serpiente Uy, 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 uy Que me salen de allá arriba Cuidado Cuidado No puedo fijar ninguno de aquí No me dejan los cabrones Vale, tú, tú Ven aquí Ven aquí, ven aquí Que si me arrimo a ti con todos estos Me van a saltar Me van a saltar todos a la vez, ¿sabes? Hostias, qué bien ¡Qué bien! Esa fue buenísima, tío Me cago en su vida Que me tiró abajo, tío Qué cabrón Vale, a ver ¿Han muerto? Vale, pero es por aquí, ¿no? Sí Ahora tenemos el atajo este Es cierto Queremos un atajo Menos mal Hostia, pues menos mal Menos mal Hemos creado el atajo, tío Hostia Mirad lo que he visto aquí ¿Pero cómo entro yo ahí? ¿Podré saltar de lado? Sí, sí Sí que puedes saltar de lado Ojo Interesante Interesting people O sea, el salto es un poco Complicadete, eh Tengo que saltar así Con esto O planear Una de dos Yo calculo Que será mejor con esta, ¿no? O lo mejor desde aquí ¡Ay, tío! ¡Joder! Es que el salto es un poco Yo creo que no tengo que hacer nada Creo que simplemente es ¡Ay! Puede ser que llegue, eh Directamente Simplemente impulsándome A ver Este salto es un poco Rarete, eh A ver Ahí está Uf Hostia, algo me ha costado Mira, un humano Ayuda Por favor Ah, vale Que no se me olvide Ya sé Lo del Lo del fragmentito este Que no sabía que era Está aquí ¿Vale? Es esto Esencia de un elegido ¿Vale? Esencia extraída al cascarón En descomposición de un sombrero Lo que nos dio El guardián de llama ¿Vale? Gracias a su gran conciencia Concentración mágica Este y cor Pues bueno, esto lo leímos Lo de abajo no Los elegidos son Está mal puesto, ¿no? Es criaturas Alimentadas por el odio El creador les dio la espalda Hace mucho tiempo Dejándoles vacíos Fríos Careciendo de la chispa de vida Que fluye por todas las cosas Nadie sabe Hostia, está todo mal puesto, eh Mal escrito Nadie sabe Nadie sabe Por qué los elegidos Fueron olvidados Ni siquiera Ellos mismos Ahora solo vayan Usando lo único Que les han dejado Odio Vale Llamaría Llamaría No sé Llamaería Llamaera 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 Vale Eh, nos dijo que se lo llamamos a Ultaín Pero Ultaín no nos dice nada Seguramente esto sea A lo mejor esto Es para el máximo de arma O algo así Puede ser Porque no sabemos si es para la mejora O de los objetos que tienen las armas O sea Para las mejoras de esto De las cosas estas que tenemos puestas A ver De esto De las mejoras Exactamente No sabemos si son para las Mejoras Para la mejora O Eh Para mejorar el arma Mejora más 10 O alguna movida Esa ¿No? Vale Da la vuelta Por aquí Vale Nada Atajos Por todos lados Ahora ¿Dónde está el que me ha tirado? El mamonazo que me ha tirado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Hostias que han bajado Hola Están ahí arriba ¿Sabéis? Bueno yo ahí arriba No llego ni de coña ¿No? Y aquí tampoco Aunque ahí hay Hay un sitio Que todavía no podemos llegar ¿No? Pero tiene toda la pinta Que se podrá llegar ahí Es que aquí no sé Si me puedo colgar Espérate No No me deja colgarme En la ramita esta Pero he hecho un comba Y que flipas A ver cuántas veces Voy a pasar por aquí 40.000 ¿Quién sabe? La verdad que este Estaba escondido El humano este Joder Como para fijarse Te das cuenta Por lo de la telaraña Pues ahí Si tiene que poder llegar Está el agujero Ese en la pared Vale Vale Más salto Podemos bajar también Si queremos Una duchita ¿Dónde estoy? Esto tiene que ser Un atajo Una movida Uh Pues se ha movido todo ¿Lo habéis visto? Semáforo en verde Estamos como Sí, estamos como en el otro lado Ahí está El bichito Sale ahí Míralo ¿Cómo llegó yo de aquí? Sí, sí Justamente Estaba pensando eso Tío Pero será con esto ¿Verdad? ¿O qué? Ah, no Pensé que era con esto Vale Pero no viene Tengo que pasar yo ¿No? Rápido ¿No? O sea Tengo que cerrar Y entrar Eso es Bien, guapo Vale Lo tengo que lanzar yo Por eso no podía entrar No te mates Hostias Que lejos lo he lanzado Tú Aquí Campeón Vale Pero ahora no puedo Activar el interruptor O sea que Mira Está El bichito ¿Cómo lo llamamos a este tío? Yo a este le llamo bichito Y al otro ¿Cómo lo llamo? Seta Vale A este no le puedo dar Porque está detrás Ahora O sea Lo único que le puedo matar Es a este Vale Estupendo ¿Me estás diciendo Que no lo ha dado? ¿De verdad? ¿Qué dices tío? Joder Perdón Tío Poco más Y lo lanzo afuera Me está diciendo Que no le he dado Increíble Tío ¿Me estás diciendo Que no le has dado? Vale Esto es para coger Esto de aquí Medium lancer Mira aquí hay Otra cosita de estas Que se puede coger Por aquí Vamos a la parte De arriba Vale Esto debe ser el camino Pero antes de irnos Eh Hostia Es un poco complicado Un poco complicado Hacerlo Me juego la vida Aquí con esto A ver si podía saltar No puedo saltar Ven guapo Ven Campeón La puta que esa No la puedo romper todavía Vale A ver Tengo que cogerlo Tío Y darle allí Tío Hostia Pues si que llega Me da tiempo Vale Es complicado Pero Seguramente sean Un poco de alma Si ya está No creo que sea Gran cosa Venga Come Voy a pedirme La carrera Del siglo Ya se me falta Nada Tío Hostia Que me juego aquí La salud Tío Las putadas Esas Tío Estás pidiendo salud Se comunican Tío Lo oye Los oí Los dos Tío La seta Y el bichito Ahí está A ver Que es Un depósito El animal es pequeño Tío Me he jugado ahí La vida Para esto Papullos Vale Aquí está La seta Nuestra setita Bichito y setita Vale Creo que es Para pasar allí No Al otro lado Baja Coño Tío Para allá Tira ¿Me puedo poner ahí Tío? No Vale Gracias Setita Vale Y eso de ahí Ahora le doy El interruptor Otra vez Vale Y el bichito Está dentro Espérate ¿Está dentro? Tengo que dejarlo dentro ¿Eh? No está ¿No? Vale No Para el último Lo maté Vale No se lo comerá Al otro ¿No? Está bien Este puzzle Vale Él se queda aquí Comiendo Ven aquí Ven guapo Bonito Ya te voy comiendo Y yo me voy Cuidado Hostia Que le he hecho Le he hecho daño Vale ¿Y cómo cojo este tío? El de arriba Espérate Hemos pasado a este lado Este lado es nuevo ¿No? Sí Claro Ah Porque hay que desplazar esto Se desplaza todo Vale Y esto se quedará libre ahora Aquí le iba Vale Perfecto Vale Eso que ha sido Ha sonado como un logro ¿No? Tan, 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 tan Se va ya Vale Vale Perfecto Ahí no se puede entrar Vale Ya lo tenemos todo Vámonos Hostia Que caiga de frames Tío Vale Anda Mira 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 donde estamos Gente Mirad donde estamos Y yo quería llegar De un salto antes Tira para allá Hostia Está mi amigo El gordito de la silla Qué bien Pues ¿Cómo lo hacemos esto tío? Tenemos que subir A la carretera tío A la topista esa Vale Aquí estaba lo de grabar ¿No? Perfecto Espera Un segundo Que tengo Más cosas por aquí Uy mierda Creo que me podía haber traído Aquí al bichín Al bichín No Porque aquí no puedo dar de comer No No Nada 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 Nothing 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 Hostia Todo lo que tengo aquí tío Madre mía ¿Y esto? Bueno Ha gastado todo Es que no sé dónde me quedé Para 5.000 7.000 18.000 No sé No sé por dónde iba Por 10.000 No llegamos Dios 10.800 ya tío Uy Como gustes Vamos a poner Ah ya pues Sí 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 Que se puede seguir poniendo Salvo Sí Yo me creía que no Pero sí 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 Que pone más tarde Lo que supongo que A lo mejor el máximo Puede ser que sea 20 Porque cuando lleguemos Al 100% No creo que podamos De fuerza No sé si seguirá o no Vale 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 ¿Qué haces? ¿Qué te da al revés? Setita Bonita A ver Para allá Vamos a ver si te aclaras ¿Eh? Para allá Venga Voy a fijarla Porque si no Que no te quiero hacer mucho daño Hija Venga Para allá Venga Ahí Ahí te quería ver yo Ahí 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 Quieta parada Eso es Mira que tengo aquí fiesta ¿Eh? Tenemos fiesta por aquí O sea que Cuidadito Vale Allá yo creo que no hay que ir para nada Aquella zona Vale No, no, no Ven Ven, ven Guapo Ven, ven Coño Pero baja ¿Te dio o no te dio? No sé si le hago Mierda No hay nada más por aquí ¿No? ¡Ostras! ¡Uh! ¡Uh! Me cago en Dios Que me he quitado la vida Tío De una mierda de esas Tú Joder Tío Lo que quita ¿No? No he hecho el cartelito Nada ¿No? Vale El cartel No Lo podría haber puesto algo En el cartelito ¿No? Digo yo Lo sé Si hubiese quedado ahí Tío No sé Denver 50 kilómetros 50 millas Me hubiese molado ¿No? ¡Tú! Desgraciado Ven aquí Tengo cosas que hacer ¿Viene o no? ¿Vienes o qué? ¿Vienes o no? ¿What the fuck? Vale Nos está ayudando Mmm Interesante Es como un tentáculo No me cabe duda Sobre todo Si tenemos en cuenta Qué guapo el barco ¿Ha hecho vas? Vale Nos faltaba Aquel sitio De alto Que se veía Que se podía Entrar ¿Eh? Pero no podemos Llegar todavía ¿Sabéis qué sitio Os digo Que se veía un agujero En la pared De la fábrica Sí Pero no sé Cómo yo No sé Cómo llegar O sea No Venga Aquí está Hola Qué puta Ah no llegas ¿Eh? Cabrón Hostia Es que no llega Sí que llega Sí Sí que llega Sí Sí que llega El cabrón ¿Dónde está? No te veo Tío Gracias Hola Guapo Vale Por ahí Venimos Vinimos Esa es la nave Que nos mandó A buscar Usir Eso parece Paso Tío Tío Venga va Te mataré Ay Que te esquiva Ahí va Yo estoy reventado Me ha pegado Yes Hizo ahí una Casi insta kill Me cago en la leche Me fulminó Tal cual La palabra es fulminar Tío Me desintegró Hijo de Terrilla Vale Por lo menos estamos Aquí al lado Vale Me faltaba poco Para subir de nivel Ah Espera Creo que no llego ¿Verdad? Creo que con dos mil Almas No sé si Creo que faltaban Tres mil Ay Perdón Salud Parece Que nos vamos Al sentir Ay Mira lo que queda No queda nada Tío Mira ese parte del culo Epa Vale Me voy de aquí Otros pelearos Que me voy Que venga Que venga todos Me la pela Me la peláis todos O no Esperate A lo mejor No me la peláis tanto Esperate ¿Quién viene? ¿Quién se queda? Hola Ay Mierda Joder Pero Me cago en el mierdecilla este Es el otro Tío Que me está matando A palos Tío Cabrón Míralo 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 Me está Me está socarrando Ya tío Tira para allá Hombre Joder Vale Hay cosas Allí arriba Que las estoy viendo A ver Ay no No puedo Vale Fuck Tío Puta Que te parió Joder Tío Cómo me metes Tío Madre mía Madre mía Qué hostias Que metes Cabrón Hostia Como se nota El arcano Ahí Bueno Tampoco Es que no viene Hacen la pena No sueltan Nada No sueltan Nada Tío Vale Espérate Se me olvidaba Esto Ya Espérate Un montón Grande Ánimos Me queda La duda Tío Ah no me deja Pasar ahí Del sitio Ese que he dicho Tío Pero es que Estaba demasiado Alto No podíamos Llegar Tiene que ser Por otro lado Diferente ¿En qué te puede Parecer Que nos vamos A divertir Los dos Como gustes Como gustes 1200 Las guardamos Para la próxima Las guardamos Para la próxima Más arcano El arcano hace daño Que te cagas Ya se queda Un buen rato Ahí con la Con la ira Esa Si voy a seguir Subiéndolo Aparte Es igual Vamos bien Estamos metiendo Bastante De daño De salud Vamos bien Ya no nos matan De un golpe Hostio Vale Pero como Pero donde estas Aquí detras No El interruptor Ahí No puedo Ya no puedo Ah está aquí Seguro A lo mejor Cuando lleguemos A 10 Nos darán Otra mejora Sabéis que Ultime Nos dio Una mejora Al Revenir 5 Por ahí Ahora he visto Pasar un Picharraco No 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 ¿Esto pasa a alguien por aquí? Esto no mola, no molas, no molas y lo sabes, algo tiene que soltar, bueno hay un objeto Hostia, no veo nada, está muy oscuro Hostia, que está súper oscuro, coño Míralo, ahora le he hecho una mierda Cojones, está súper oscuro, oh un trocito de adamantio, que rico Y restos incandescentes, sí señor Ahora va bien, nivel 40, papito No sé si, es que quiero fuerza, fuerza, fuerza Yo creo que salud, pero es que también hay que aguantar No sé con cuánto llegamos a empezar la salud No lo sé Aquí ya no sé bien cómo invertirlos Aquí es mejor invertir en salud porque Claro, también vamos a ganar fuerza conforme vamos subiendo el arma, ¿entendéis? Porque tenemos fuerza del arma más fuerza nuestra Baja cabrón Baja, coño A ver, pero los dos, no, tío, no bajéis los dos Malditos, esos son los malditos Para tu casa Mierda Mierda, mierda, mierda Bien, fragmento de fuerza No llego, ¿no? Ni de coña, ¿no? No, ni de coña A ver estos complicados que hay aquí ¡Hostias! Me cago en vuestra puta madre ¡Woohoo! ¡Pero cambia este, muchacha! Pero es que te está dando este Y mira que Giró el stick y todo, ¿eh? Pero no lo cambia ¡Judir! Ah Vale Pensaba que no había camino Es un atajo Atajo aquí, tío Hostia, pero atajo, atajo, atajo Hostia, ¿sabéis dónde estamos, tío? Al principio de la zona Casi Sí Sí Entonces, bueno Cogemos esto Ahí arriba había algo más también A ver... ¡Hostias! ¡Qué susto! Me han metido cagado Hostia, le ha reventado al otro ¿Cuánto tiempo lleva? A los 35 minutos Vale, no hay nada más aquí Vale Vamos a ir a... Yo iría... ¿Qué pasa que carga ahí? Voy a ver si puedo mejorar el arma O alguna movida Estamos en el estanque putrefacto ¿Vale? Como gustes Amigo Ginete, ¿qué necesitas? Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Cruzada de amantio Salvación Otros pedacitos, cadena de desprecio Y la lanza de desprecio Bueno Como todavía no hemos llegado a... Bueno, es que puedo mejorar las cadenas Es que me gusta mucho más la lanza Entonces quiero mejorar la lanza más Están ahora iguales Y las púas Para arriba A7 Ahora eres aún más peligrosa Vale Más daño todavía Interesante De acuerdo Veamos qué puedo hacer por ti Esto no tengo Artefactos angelicales Y esto Hace falta Angelicales también Claro, porque estamos usando antes de los otros Pero este requiere angelicales Tío Madre mía Y este igual Ah, este demoníaco Si lo quiero para el máximo demoníaco Vale Al revés Este pedía angelicalo Pues este No hay para abajo Para arriba Este era Tiempo de invencibilidad Al evadir Y si lo ponemos bajo Es Devastación generada Con esta arma Si es que no me interesa Esta arma Deba estar con esta arma La verdad La verdad que no Lo que pasa es que este usa angelical Tío Y nos interesa poner demoníacos Claro ¿No? No sé qué hacer Es que el arma no No la usamos Para Como para matar a gente ¿Entendéis? Prácticamente No me interesa Meterla aquí La verdad La verdad que no Me interesa meterla aquí Eso El tipo de invencibilidad Al evadir Eso sí que está guapo Tío Pero es que son Atroces angelicales Tío Y este Este angelical también Ya está Ya está Ya está No me queda nada más No me queda nada más Seguimos Seguimos Ya podemos seguir Dándole cañita Vamos A ver Cómo queda la cosa Tenemos 4.000 2.400 3.200 4.000 4.000 ¿Y cómo estaba esto? Salud Vacío Vacío ¿No? Salud Por favor Tómate Tu tiempo Tómate Tu tiempo Vale Al final nos pusimos salud ¿Verdad? Tenemos 16 15 11 Pues Sí Vale Y al final Hemos abierto Por aquí Nos sigue faltando un poder Por ahí Vale Ahora por aquí Aquí hemos visto No sé cómo llamarlo Nuestro Amigo monstruo Pentaculoso Ahora mía Veremos A ver Veremos A ver Veremos A ver Uy 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 Creo que me tendría que haber dejado matar ¿Verdad? ¿Me dejo matar? Es que Vamos a ver Si me explico Como no tengo que limpiar zona aquí Prefiero morir Y conseguir todos los Netflix ¿No? Vale Da igual Hostia ¿Y esto? ¿Qué? 3.400 30 Hay que bajar Hay que saltar A ver Habrá que saltar Porque bajar No creo Vale Hay un agujero ahí ¿Eh? Sí Lo habéis visto ¿No? Vale Aquí puedo bajar Y subir Sin problema A ver Sí Aquí puedo Volver a subir O sea que Un agujero allí También Creo que llego Desde aquí Vale Espérate Sí Llegamos desde aquí Vale Vale No hace falta Que haga malabarismo Gente Mierda Dios Coño Venga A ver Está ya Vale No hay nada más ¿No? Mira Un artefacto Let's go No Tú No Tío No seas asqueroso Hostia Tenemos también Un ¿Cómo se llaman Estos que Nigromantes? No Si son Nigromantes ¿No? Los que no paran De invocar a peña ¿No? Se puede dominar Así ¿No? Sí Ojo Vale No veo No veo ¿Podéis pelear Entre vosotros? No No Vale Allí ¿Cómo está la cosa? No puedo pasar allí ¿Verdad? De ninguna manera ¿No? Pero si hay un objeto Hay un objeto Pero me da miedo Bajar ahí No No Tío Que no termina De explorar Hostia La madre Que la ha parido Pero no Felipe Es que no quiero Luchar ahora Hostia Vale Yo no puedo Hostia Se lo he esquivado No jodas No lo puedo pegar No, no puedo hacer nada Aquí ¿No? Vale Pero mueres ¿Eh? Mueres Vale A ver si es como la araña O algo que Te coge y te lleva a otro lado O alguna movida ¿Os acordáis de la araña Que me da aquí Me acabo en tu puta vida Cabrón Péganme esos sustos Tío No pégame esos sustos Mamonazos Pero bien Pero ¿Por qué Os quedáis ahí? Es que sois muy cabrones Tío Míralos Es que sois muy cabrones Míralos Oh buena madre Que os parió Mierda Tío Es que no entran aquí Donde quiero Donde quiero yo Que vengan Y se quedan ahí Y encima no puedo No tengo terreno Porque me caigo O sea que No sé si subiendo Por la parte esa De las escaleras Atajaremos O algo A ver Pero ¿Por qué no entras aquí tío? ¿Ahora sí que entras? Bueno madre Que te parió Gracias Ahora sí que entras ¿No? ¿Y el otro? Vamos a matarlo Todos a la vez Ah estás ahí Ah pero Que si puedo pasar ¿No? Vale Hostias Es el lag rico Vale Vamos para allá Hasta luego La meta de adamantio Cuidadito Hostias que malo Mamón Me dio eh Vale ¿Dónde hemos ido? Para allá ¿No? Sí Hemos ido para allá Vale Pues vamos por este lado Aquí hemos estado ¿No? Sí Aquí está yo A ver Aquí hemos estado Yo creo que sí Es un atajo Como se ha hecho Míralo Claro Aquí está yo Vale Pero ahora ¿Por dónde es? Que justamente Ese objeto No lo hemos pillado antes Vale Me acabo de perder Me acabo de perder Ah por el agujero Tío Coño Hostia no me acordaba Vale ¿Dónde está él? Aquí Vale Por aquí Digo yo que llevará al sitio ese ¿Dónde está el objeto? Anda coño Venga A ver tú por aquí ¿En qué te puedes Por favor Todo el tiempo Foja No, no Quiero saber dónde estoy La autopista destrozada Vale Como gustes Asegúrate de que grita En fin Vale Quedan 6.000 almas Como gustes Hasta la próxima Vale Pues como que aquí No consigo el objeto ese Es raro Esto yo creo que es un sitio cerrado Si es el otro lado ¿No? Ah coño Si hemos estado aquí ya ¿No? Vale 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 Claro Hemos pasado antes Aquí ¿No? Si Claro Vale 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 ¿Y esto lo he hecho yo antes? ¿O como estaba O como entré yo antes a la zona? No lo sé Estoy dudando ahora Vale Vale Y yo pregunto Vale Es que te cogen Automáticamente ¿Vale? ¿Y como cojones matamos a este tío? Es que no tiene barra de vida Buah Madre mía Vale Yo creo que es mejor ponerse el fuego Porque si no Lo que pasa es que no le veo la vida Gente No le veo la vida Lo estoy enfocando Vale gente Es que Me he dado cuenta de una cosa Claro Cuando cae Intenta tirarle El boomerang Devastación Se llama ¿No? No Devastación es el Es que se llama igual No salvación Se llama Coño Vale Y te dice Cuando Me he dado cuenta Porque me he salido ¿Vale? Del Del vídeo Y luego revisándolo Porque me había despedido Ya y todo ¿Vale? Pero bueno Pero He visto Que dice Nuestra amiga La vigilante Que sus ojos Pero antes Me creía que se referían A los nuestros Como que me había afectado O algo No, no Es sus ojos Los cuatro ojos que tiene Pues tendremos que tirarle El boomerang Tío Vale Vale Hostia No me he dejado Que cabrona Vale Ahora te Ahora No me he dejado No me he dejado A ver Vale Vale Ahora Ah Se ha abierto aquí Vámonos 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 Rápido Se abrió aquí Tío Vale Claro Y aquí bloquea el paso Tío Que bueno Ah Cabrón Cabrones Estos Es que se hacen Para atrás No hacen daño Pero Bueno Hacen daño Con lo que tienen Pero digo ellos Vale Y esto lo vimos ya Esto es un atajo Pues nada Entonces lo dejamos aquí Pensaba que era un boss En sí Pero no Aparte Es que no ponía No tenía ni vida Ni nada Claro Simplemente teníamos que dar A los ojos Tío Claro es que al principio Cuando llegamos la primera vez Ponía Decía Sus ojos Sus ojos Y digo Ah Hostia Claro Y al ver el vídeo Me da cuenta Digo Claro Se refiere a los suyos Tío Le teníamos que dar a los ojos Pero había que marcar A los cuatro a la vez Un poco complicadete Pues nada Lo dejamos justamente aquí Hostia Lo que pasa es que las almas No las he cogido ¿Verdad? Pero no había muchas ¿No? Es que ahora no puedo volver Tendría que tirarme O algo Ah da igual Lo dejamos aquí ¿Vale? Espero que hayáis pasado Un buen ratito Hemos conocido a este personaje Será uno de los siete Pues Tiene que ser ¿Quién quedaba? Gula Soberbia Y lujuria Lujuria no tiene pinta Soberbia no es Tiene que ser gula Pues nada Me despido ya gente Like y favor si os ha gustado Podéis suscribiros Al canal Compartir el vídeo Que le da pesazo Nos vemos mañana Saludos Chao